Necesita su amor Oh, chica dulce, yo necesito su amor Oh, chica dulce, yo necesito su amor Es bueno sentir que crees un latín En dirección al amor Y quiero seguir adelante así De sus labios llevo el sabor Vuelvo el amor que queda Ardiente y luminoso Con regalas venas Necesita su amor Dígale hola a la tía La prima que diga Oh, chica dulce Que necesito su amor Oh, chica dulce Que necesito su amor Es bueno sentir que crees un latín En dirección al amor Y quiero seguir adelante así De sus labios llevo el sabor Vuelvo el amor Que necesito su amor Con regalas venas Con regalas venas